Eh, Nacho rompe en llanto al hablar de su situación con Chino. Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, recientemente ofreció una entrevista para el programa Noche de Luz, transmitido por YouTube con la conductora Luz García. Durante el encuentro, el criollo se quebró al hablar del delicado estado de salud que atraviesa su excompañero chino, el dúo de Chino y Nacho. Según Nacho, aprendió a querer a su colega muy tarde. Asimismo, aseguró que está arrepentido de las diferencias que tuvieron en el pasado. Fueron varias cosas que se le fueron juntando como una mala racha que le complicó a tal punto que lo desconectó. Y estamos tratando que se desconecte de nuevo. Mencionó sobre la enfermedad que padece el esposo de Natacha, Auras. Auras, es el apellido de Natacha. No, espera el video ahí con el testimonio de Chino. Ajá. Señores, es algo preocupante. Eso da pena porque eran muchachos que lograron lo que es el éxito mundialmente. Eran muy queridos. Son muy queridos. Sí, son muy queridos ellos. Tú sabes que la trayectoria de esos muchachos, la música de ellos, la música de ellos fue épica. O sea, nosotros escuchamos un tema desde el tiempo de ellos y no identificamos todavía porque fue una música que trascendía. Es que yo me he vuelto un poeta. Entonces, el tipo, el tipo es, oye, no. El más duro. Eso te causa cualquier enfermedad, cualquier desgrame. Y cuando tú, entonces te deprime más porque tú, Chino no puede hacer lo que hacía, por más que él quiera ya. No entiendes, eso es muy preocupante. Por ahora no lo puedo hacer porque su proceso es lento, de recuperación, un proceso que además del COVID afectó otros, le dio otras dolencias. Entonces, no es fácil. Lo bueno es que lo vimos ahí en los premios. Nosotros lo presentamos aquí. En Premio Juventud fue, ¿verdad? Sí. Entonces, lo vimos ahí haciendo por lo menos el intento. Y eso es algo positivo. Ya después, o sea, esperamos que ya se recupere. No sé si va a poder tener esa energía y esa fuerza, así haciendo la coreografía y todo, pero que por lo menos tenga buen ánimo para seguir con su carrera. Claro, claro. Ojalá, ojalá que este grupo de artista en un momento vuelva como el ave fénix. Hacer la sensación. Hacer la sensación. Hacer la sensación. Porque lo fueron en un momento. Yo sé que eso es algo que eso queda ahí en los corazones de sus fanáticos. Tú me entiendes. Te pueden hacer una colaboracióncita. Ellos vuelven. O tal vez juntarse de nuevo. ¿Cómo hace Wissi Yandé? Porque Wissi Yandé entran en sus carreras aparte. No, Wissi Yandé era contrato. Un contratico, borrón, que yo ya estoy obligado. Se juntan con los velaños y hacen un tema. Sí, pero el problema del funcionamiento es cerebral. Sí, sí. Tienen problemas cerebral. El cerebro. Que no hay que tener una mano, que esa mano tú le vas a hacer así. Es un proceso, como dijo Villalona, demasiado largo. Largo. Y largo. Y largo. ¡Gracias!